Además, te fui infiel. Yo no tenía ojos más que para ti. No sabes lo feliz que me hace saber que el amor que tuvimos fue sincero. Te quise como no he querido a nadie en mi vida. Ni yo a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Tú? También. Me hacías falta. Y a pesar de todo lo que ha pasado, te tengo presente. No te he olvidado. ¿Cómo olvidarme si soy una de las presas que se escapó del penal de Santiago? No te burles. No quise decir eso. Pero ya que lo mencionas, cuéntame. ¿Tú organizaste la fuga? Sí, claro. Desde que entré, me alíé con las presas más peligrosas para armar mi propia banda. No me extrañaré de que lo pienses. Digo, también crees que soy una asesina. No es que yo lo crea. Es lo que dictamino al juez. Ya. Dime una cosa. ¿Las demás prófugas que cruzaron la frontera también regresaron contigo? Sí, claro. Vivimos todas en una cueva. Cazamos animales para comer y mientras encendemos la fogata para cocinar, planeamos nuestro siguiente gran delito. Ya, no te burles. Estoy hablando en serio. Yo te lo digo muy en serio. No pienso darte ningún tipo de información. Lo único que quiero que sepas es que no me voy a detener hasta comprobar mi inocencia. He descubierto muchas cosas. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Vero es como parte de la familia y ahora que están juntos, pues, con mayor razón eres bienvenido. Encantado. Mañana hay un torneo de boliche en el club. ¿Vamos? ¿Como los viejos tiempos? Yo no puedo. Tengo todo el día reservado para celebrar a Gabriela. ¿Ah, sí? ¿Qué van a celebrar? Que mañana cumple 18 años. Ah, pues, muchas felicidades, por favor. Tenemos que celebrarla. ¿Qué les parece si hacemos una fiesta aquí en la casa? Se lo agradezco mucho, pero no tengo muchas ganas de celebrar. ¿Pero por qué? Digo, no todos los días se celebra a la mayoría de edad. Piénsalo. Gracias. Lo que sí me vas a permitir es que vinemos por ti. Por favor, trae la botella de champaña y una escopa, ¿sí? Sí, claro que sí. Estoy muy sorprendido con lo que me cuentas de Charo. Sabía que a Juan Pablo le agradaba, pero nunca me imaginé que podían tener algún tipo de complicidad. Le tenía mucha confianza. Sacó una tarjeta escrito su nombre que claramente usaba a Juan Pablo porque no creo que Charo gastara en restaurantes, hoteles, joyerías, florerías. Además, rentaba un departamento en una de ella. No lo puedo creer. Siempre supe que Juan Pablo era un mujeriego, pero no pasaba de ser un gran seductor. Tenía una mente y seguramente casada con la que se veía en ese departamento. Averigué la dirección ni me fui. ¿Qué? ¿Cómo pudiste arriesgarte así, Lorena? Necesitaba ir a revisarlo. Quería encontrar alguna pista que me llevara con el asesino. Cuando estaba dentro apareció Charo recoger muchas cosas que evidenciaban la relación que tenía con esa mujer, Juan Pablo. ¿Y te vio? No, no, supuesto que no. Mientras recogía las cosas estaba hablando con una mujer, con alguien. Supongo que era la amante de Juan Pablo. ¿Quién es la amante? Aún no lo sé, pero lo voy a averiguar para dar con el asesino. Si es que no fue ella misma quien lo mató. Nada de esto apareció en el proceso. El plan era encubrir al asesino e implicarme a mí para que pareciera como la culpable. Nunca le robé nada a Juan Pablo, ni recibí un centavo de su parte. Y jamás, jamás me acusté con él. Ahora sí me crees. Sí. Sí te creo. No sabes cuánto falta me hacía escucharte decir eso. Gracias. No solo te creo, sino que también te voy a ayudar a encontrar al verdadero asesino. ¿No harías eso? Sí. Pero tienes que entregarte. No, 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 no puedes. A ver, a ver, entiende. No puedo ayudarte si no te entregas. Por ningún motivo voy a volver a la cárcel. ¿No sabes el infierno? ¿Qué es eso? Además, estando adentro no voy a poder seguir investigando. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Yo te voy a ayudar, ¿sí? Piénsalo. No puedo creer que estoy entre tus brazos. Hola. Hola. Pásale, te estaba esperando. Te ofrezco algo de tomar. ¿Quieres un café, un refresco, agua, té? No, 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 gracias. Bueno. ¿Y lograste conseguir la información de Rubalcaba? Sí. ¿Y tú cómo vas con lo de Lorena Martínez? ¿Ya avanzaste algo? Es que últimamente no me has dicho nada. Pues no hay nada que comentar. Dejé el caso. ¿Y eso? Pues Lorena me decepcionó. Ah, eso me confirma lo que venía sospechando. Te enamoraste de ella. Sí, ¿qué hablas? Nada que ver. Te conozco y nunca te había visto tan interesado en comprobar la inocencia de alguno de tus clientes, Alejandra. Te enamoraste. ¿A quién quieres engañar? No tiene caso que sigamos hablando de eso. Ya no la voy a volver a ver. Acéptalo. No pasa nada. Me confundí que es diferente. Lorena Martínez es cosa del pasado. Ajá. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Conociéndote, de verdad, no pensé nunca ver al abogado Castillo arrastrando la cobija por alguien. Ya, ya deja de decir tonterías, ¿sí? Mejor vamos a ponernos a trabajar. Ok, a ver. ¿Qué encontraste de Rubalcaba? Bueno, pues, el éxaso de Rubalcaba, bollo del país. ¿Y ya terminaste de estudiar la preparatoria? Estoy a punto de terminarla. ¿Y ya sabes qué carrera quieres estudiar? Sí, pero antes de pensar en ir a la universidad tengo que conseguir un trabajo de medio tiempo. Yo tenía entendido que trabajabas en una zapatería. Sí, pero la dueña me dijo que ya no me necesitaba y he estado busque y busque algo de medio tiempo y no encuentro nada. Yo podría ayudarte dándote empleo en la constructora. Se lo agradezco mucho, pero no sé nada de construcción. Mi única experiencia es como vendedora. Bueno, supongo que sabes usar la computadora y programas básicos, ¿no? Sí, claro. Entonces, no veo por qué no puedas trabajar en mi empresa. ¿No tiene inconveniente de que trabaje solamente por las tardes? Solo los viernes podía trabajar día completo. Mientras cumples con tu trabajo no hay ningún problema. Siendo así, acepto. Muchas gracias. Bienvenida a la constructora Márquez. Ya viste, mi amor. Te dije que solo era cosa de ser paciente. Esto te va a quitar el frío. Gracias. Quiero que me perdones por todo el daño que te hice, por la actitud que tuve cuando te declararon culpable. me rompiste el corazón. Yo te amaba más mi vida. Yo también. Te amaba con toda el alma, pero no podía creer que la mujer de la cual estaba enamorado fuera la culpable del asesinato de mi mejor amigo. Todo te incriminaba, por eso me hice a un lado. Estaba destrozado. ¿Por qué no me permitiste explicarte cuando te llamé? Me colgaste. Estaba muy mal y lo último que quería era hablar contigo. Me cegaron los celos pensando que estabas jugando conmigo. Jamás te fui infiel. Yo no tenía ojos más que para ti. No sabes lo feliz que me haces saber que el amor que tuvimos fue sincero. Te quise como no he querido a nadie en mi vida. Y yo a ti. No.